Antes de comenzar esta visualización voy a darte unas pautas que te ayudarán a comprender qué es tu línea interior. En nosotras están reflejadas todas las edades que hemos vivido, infancia, adolescencia y la edad adulta. Y para vivir una vida de plenitud hemos de integrar cada una de ellas en nosotras. Pero si alguna de estas etapas merece real atención es la infancia, pues se estima que sólo de nuestros padres llevamos grabadas en nuestra mente 25.000 horas con mensajes negativos sin contar con los mensajes negativos de profesores u otras figuras de autoridad. En nuestro interior hay una niña que tiene miedo y que a lo mejor está herida y necesita de nuestro amor y comprensión. Esta visualización es una reconciliación con ella que te ha estado esperando mucho tiempo. Si tu infancia no fue todo lo feliz que hubieras deseado, podés reinventarla. Recordá que nuestro subconsciente, la sede de nuestros recuerdos, no distingue lo que es real de lo que es imaginado. Si al hacer esta visualización ves a tu niña triste, enojada o notas algún tipo de rechazo, respetala. Quizás al principio te cueste ver a tu niña, veas su carita difusa o incluso no veas nada. Seguí adelante igualmente. Puede que tu niña esté enojada por haberla tenido mucho tiempo desatendida. Pero con esta visualización estás llamando a tu niña interior desde el amor y ella finalmente irá a ti. Conectar con tu niña todos los días es la mejor forma para sanar tu subconsciente y reparar tu pasado. Cuando aprendemos a amar a nuestra niña interior, la tristeza, el miedo, la soledad de esa niña abandonada se cura y podemos vivir la alegría, la pasión y la vitalidad de nuestra niña amada. La niña interior es como si fuera tu corazón mismo, es donde podés nutrir tu alma al nutrirla a ella. Al fin y al cabo, se trata de ser padres y madres de nosotras mismas, que nuestra parte adulta se haga cargo de nuestra parte infantil y sane las heridas de su corazón, porque el amor a una misma repara el dolor de la infancia. Quiero que veas encima de tu cabeza una estrella muy hermosa, llena de una luz blanca que irradia y ahora una luminosidad que resplandece y brilla. Quiero que veas esa luz derramándose hasta alcanzar la cima de tu cabeza. Y quiero ahora que sientas como esa luz tan pura penetra por tu cabeza y va recorriendo todo tu cuerpo, relajando cada zona por la que pasa, llenando cada célula de tu ser de esa maravillosa y va recorriendo todo. Quiero que sientas como esa luz desciende por tu cabeza, por tu cara, cuello, brazos, codos, antebrazos, antebrazos, manos y dedos de las manos. Sentí como la luz desciende por el tronco de tu cuerpo, penetra en los órganos internos relajándolos y sanándolos. Después llega a las piernas y una vez ahí se dirige a los muslos, a las rodillas, pantorrillas, pies y dedos de los pies. Sentí como esa luz penetra en cada uno de los dedos de los pies. Ahora que te llenaste de esa maravillosa luz, sos un faro luminoso y te convertiste en una llama viva, pues esa luz también rodea tu cuerpo. Observa tu corazón y llenalo de amor por toda la gente y por todas las criaturas grandes y pequeñas. Puedes darte cuenta de cómo tu corazón va haciéndose más y más grande. Se expande porque rebosa de amor por todas las personas, los animales y como es natural por vos, sobre todo por vos. Ahora quiero que retrocedas en el tiempo. Hay una zona iluminada enfrente tuyo. Cruzala y retrocede en el tiempo a la calle en la que vivías antes de tener siete años. Camina por esa calle y dirígite a la casa donde vivías antes de tener siete años. Entra en la casa. Fíjate en el techo. En el color de las paredes. En las ventanas. En las puertas. Observa a una niña pequeña que entra por la puerta principal. Esa niña sos vos. ¿Cómo va vestida? ¿De qué color son sus zapatos? ¿Cómo es su carita? Podés ver sus ojos, su mirada. Caminá hacia ella. Decile que venís del futuro. Decile que vos sabés mejor que nadie todo lo que ha padecido, su sufrimiento, su abandono, su humillación. Decirle que de todas las personas a las que conocerá en su vida, vos sos la única a la que nunca perderá. Decirle que la querés mucho, que es una niña maravillosa y que te perdone por todo el tiempo que ha estado desatendida. Que a partir de ahora, la vas a cuidar como se merece. Ahora pregúntale si está dispuesta a ir a casa con vos. Si no es así, decíle que la visitarás mañana. Si está dispuesta a ir a casa con vos, agarrá su mano y comenzá a caminar hacia la puerta de salida. Ves a tu madre y a tu padre salir de la casa. Despedite de ellos con un gesto amable. Aléjate junto con tu niña y mira como tus padres van haciéndose más y más pequeños hasta desaparecer por completo. Ahora, diríjite junto con tu niña a un lugar de luz. Puede ser una playa, un bosque, un lugar donde te sientas a gusto, tranquila, a salvo. Y decíle lo siguiente. Quiero que repitas esto conmigo mentalmente. Estoy acá para cuidarte. Para ocuparme de vos. Te quiero mucho, pequeña. Perdóname por todo el tiempo que te tuve desatendida. A partir de ahora, te voy a cuidar como te mereces. Sos una niña maravillosa. Te amo. Y te acepto tal y como sos. Contá conmigo. Yo estoy acá para vos. Te amo incondicionalmente. Y no te dejaré por ninguna razón. Sos un ser inocente. Puro. No tenés la culpa de nada de lo que sucedió en la infancia. Y tenés derecho a lamentarte por lo que pasó. Podés llorar, gritar. Yo estaré acá para ayudarte a soltar el dolor. Para que puedas sanar las heridas de tu corazón. El tiempo pasó. Los personajes cambiaron. Y ya no sos impotente ante ellos. Ahora contás conmigo. Yo voy a cuidar de vos. No hay nada que temer. Ahora quiero que le muestres tu afecto como te nazca hacerlo. Puedes darle un abrazo. Besos. Caricias. Volve a agarrar a tu niña de la mano y llévala a tu hogar actual. Siempre que sea un lugar tranquilo, seguro, armonioso. Un lugar distinto al de tu infancia, alejado de lo que tu niña vivía entonces. Entra en tu casa actual y mostrale los diferentes espacios a tu niña. Mostrale tu hogar, nuestro hogar. Es un lugar seguro. Día. Día. Ahora tu niña. Está con vos en un lugar tranquilo, armonioso y amoroso. Despedite por un momento de tu niña y decile que volverás en otro momento. Agarra a la niña en tu mano y deja que se reduzca al tamaño de tu mano. Observa cómo se va haciendo cada vez más chiquitita. Quiero ahora que pongas tu mano en el corazón. Que pongas a tu niña en tu corazón. Ahora ya están juntas. Todo está bien. Disfruta de la vida junto con tu niña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!